Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo algunas inspiraciones o algunas opciones para vestir. Espero que les guste, son como tres, dos o tres looks, así es que nada, los quiero compartir con ustedes. Es ropa, como ustedes saben, súper económica, que ustedes pueden encontrar en el sitio web que más les encanta. El link de cada una de las prendas que les voy a estar mostrando el día de hoy va a estar acá en la cajita de descripción. Así es que espero que vayan a visitarlo, que se den una vuelta, que vean si algo les gusta y también les voy a estar dejando mi código de descuento. Ok, esta es la primera prenda que les voy a estar mostrando, miren qué bonita está. Chicas, es así como una blusita súper, súper básica, blusita negra, miren es una blusita negra, manguita tres cuartos, jueguito de tortuga, básica porque ustedes ya saben que acá el clima de Houston es usted no sabe si en la mañana va a estar haciendo frío, en la tarde va a estar haciendo calor, entonces es bueno uno irse vistiendo en capas. Es bueno tener eso en mente, que uno se puede vestir como en capas para que uno después se ve sofocando del calor. Entonces, esta es la primer prenda que como les digo es una blusita básica, miren está súper bonita, negrita. Una blusa negra, todas las vamos a tener en el guardarropa. ¿Qué les puedo decir? No está transparenta, la verdad es que es una tela bastante delgadita, ahí está súper linda, la verdad me gustó bastante. Les voy a estar dejando acá en la cajita de descripción, chicas, como siempre se los dejo el sitio web para que ustedes vayan y vean de dónde es que yo les estoy mostrando la ropa, si tengo algún código de descuento siempre se los voy a estar dejando en los comentarios o en la cajita de descripción para que ustedes vayan, echen un vistazo, compren, 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 compren. Ok, vamos a continuar con el siguiente paquete. El siguiente paquete, ¿qué será? Es una chaqueta, es una chaqueta, una cacheta, digo yo. Es una chaqueta, manga larga, como les digo son súper básicas, miren, súper básica para este otoño. Entonces es bueno tener así como ropita que se pueda usar en capas. Esta ahorita que me la puse sí como que sacó bastante como pelusa, pero vamos a ver si deja manchada la camisa, sí, deja manchada la camisa. A veces se la quita con la primera lavada, a veces no. Está súper suavecita, eso sí, miren la tela, pues esa tela suavecita. Por dentro no trae forro, sino que es la parte un poquito más, no es tan suavecita por la parte de por dentro. Trae las costuras, no trae forro, no trae bolsas, o bueno sí, acá enfrente sí trae bolsitas. Miren, sí es bolsita de verdad, a veces las traen solo de adorno, pero no, esta sí trae bolsitas. Yo me la voy a quitar porque aquí hoy no está frío, no está caliente, hoy está normalón, pero con las luces no puedo tenerla puesta, entonces por eso mejor me la quito. Ok, en el siguiente paquete, este es un vestido, una falda, una falda. No, este es un set. Este es un set. Miren, es una falda. Miren, esta es una falda. Esta falda, lo único que veo es que no trae ningún forro, sino que viene así solo la telita y se ve que está... Es en talla M, así que a ver si me queda, me lo voy a medir. Así sí me queda. Y esta viene con su camisita, que es una camisita... Miren cómo me quedó el set, pero está bien bonita la verdad, me gustó. Ok, miren qué bonita está esta, chicas. Esta es otra camisita básica, esta es con el cuellito así cuadrado. Yo creo que solamente tengo una camisa con el cuello cuadrado así y me encanta, la verdad es que me gusta bastante. Esta está súper linda, es manga larga, esta sí es manga larga. Y como les digo, súper básica que tenemos que tener en cualquier temporada del año. Una camisita escotada en verano, que sea blanquita, que sea negrita. Y en invierno, una camisa manga larga, que sea blanca o que sea negra. La verdad es que son prendas que tienes que tener en tu guardarropa en cualquier temporada del año. La puedes utilizar en otoño, invierno, en verano, en primavera. Entonces siento que eso es algo súper básico que lo podemos tener o que lo debemos de tener en nuestro guardarropa para cualquier temporada del año. Miren esta qué bonita está. Está súper linda, blanquita, el cuellito como les digo cuadradito. Es manga larga, esta sí creo que la estuve pidiendo en talla L, por eso me queda como un poquito más abajo, siento yo, el cuello. Me la estoy dejando con la misma faldita y miren, se ve súper bonita. Es que lo blanco con la lona siempre combina. La verdad es que yo siento que se mira súper lindo. Me gusta mucho la tela porque es tela que no se siente así como ni tan... Es una tela súper suavecita, la verdad es que esta tela se siente súper cómoda. Como les digo, con un pantaloncito, con unos tacones, un pantalón acampanado, siento que se miraría súper lindo. Para Navidad, yo no sé todavía cómo me voy a vestir, pero siento, presiento que va a ser de blanco, así es que no sé, esto me lo puedo estar poniendo. Quizás solo me compre como un pantalón elegante. He visto estos pantalones que son como acampanados, que son de tela como de vestir, siento que se miran súper lindos. Entonces con un pantalón de eso, esta camisita, siento que se miraría también súper bonito. Ok, y miren, esta es la siguiente prenda que ya me la puse. Para esta prenda es para la que yo estuve ordenando la camisita blanca. Pero, pues, obviamente, ahorita se la estoy ordenando con esta camisita negra. Este es súper lindo, trae así como un elástico acá en la parte de abajo. La chaquetita del suéter, ay no sé, este tiene un nombre, pero se me ha olvidado. Como siempre, nunca me sé los términos de las cosas. Pero, este tiene un nombre, se los voy a estar dando acá en la pantalla. Este es súper bello, como les digo, tiene acá en la parte de abajo un como elástico para que quede como más socadito. ¡Ay, está súper lindo! Este está divino. ¿Qué les parece con este chalequito? A mí me gustó bastante este chalequito, siento, pero quizás sí como un pantalón. Me veía súper bello, bello, bello. Pero, me lo puse para que ustedes vean cómo se ve el contraste blanco y negro. Siento que se ve súper bonito. Y también, pues, el blue jean. Blanco y negro nunca pasa de moda. Ya me metí la camisita y miren, así como se mira. Ay, ojalá que se mire bonito ahí en la cámara. Si no, les voy a poner unas tomas. Estuve tomando unas fotos. Esa es con esta blusita toda negra de arriba. Porque, pues, el negro nunca pasa de moda. El negro siempre está de moda, siempre son tendencias. A mí, la verdad, me gusta cómo se ve. Vamos a ver. Ok, miren, ya me estuve poniendo este. ¡Qué bonito está! Este está súper lindo. Lo único es que no trae bolsas, chicas. Lastimosamente, no trae bolsas. Yo hubiese, me hubiese encantado si hubiese traído bolsas, pero no trae bolsas en esta ocasión. Entonces, pues, ni modo. Me gusta porque es así como estos que quedan así como, como flojitos. Entonces, me gusta cómo me siento cuando estoy vistiendo esta ropa. Porque es así ropa que te queda así flojita, pero está bonita. Es súper cute. Vean, trae zipper. Y una de estas mangas a mí me encantan porque son como más socaditas de la parte de la muñeca. Pero de la parte del brazo son así como más abombachaditas. Así son las mangas, miren. La tela es esta tela que no es tan caliente, sino que es así como... Este tiene un nombre, pero yo como soy súper mala con los nombres. Es un rosado como palo. Un rosa palo. En la cámara se ve un poquito diferente a cómo se me mira a mí en persona. A ver, espérame. Pero sí está súper lindo. Está súper, súper, súper lindo. Ya estoy sudando. Porque como les digo, no está tan frío hoy. Y con la luz, y con el del árbol, y con la luz de acá. Ya se siente calor. Ay, miren. Bueno, esta casi que no cambié nada sobre el pantalón. Porque no me he cambiado la camiseta. Sino que me he dejado la misma camiseta. Pero me puse la faldita como para esos días. Como les digo, está como frío, pero caliente. Pero no se sabe si va a estar más caliente más tarde. Y pues bueno, como les digo, nada. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Espero que les haya gustado compartir conmigo este ratito. A mí la ropita me encantó. Muchísimas gracias, Romuí, por confiar en mí y por enviarme estas prendas tan hermosas. Yo ya estoy lista para esta temporada de frío. Y pues nada, como saben, acá en la cajita de descripción les voy a estar dejando mi código de descuento. Para que ustedes se ahorren un 15%. También les voy a estar dejando el link a las prendas que me estuvieron enviando. Y también el sitio web para que ustedes puedan ir y ver qué más pueden encontrar ahí. Y pues yo les cuento un poquito. Puedo encontrar de todo. Lo que a ustedes se le ven en la mente. Que necesita algo para organizar la casa. Ahí lo va a encontrar. Necesita algo para su cuarto, para decorar su casa. Ahí lo va a encontrar. Ropa ahí lo va a encontrar. Sueltas ahí lo va a encontrar. De todo lo va a encontrar ahí. Así que pues espero que se vaya a dar una vuelta para que descubra ese mundo maravilloso. Nada, gracias por estar aquí en un video más. Muchas gracias por su confianza. Si Dios nos presta vida y así lo quiere, nos veremos en un siguiente video. Bye, bye.